Hablemos en serio, en el Senado, que sí, que no, ahora es que no, la ampliación de la corte esta como de 25, ¿sale, no sale? ¿Qué están planeando? Yo te digo, en serio te digo, hay una cosa de una miopía, de una falta de empatía, la gente la está pasando, pero realmente la está pasando muy mal, y los tipos estaban discutiendo, mañana habían convocado a sesión, la desmontaron porque aparentemente tendrían algún problema en el bloque del Frente de Todos, estaría faltando algún número para tener el quórum, porque aparentemente a algún senador se le habría enojado, pero la semana pasada tuvieron, estos gobernadores peronistas que son incapaces de venir a decirle a Alberto, che, el país está parado, mi provincia está parada, mi provincia está parada, que hacen una exhibición obscena de sus Learjet en una reunión de mierda que la podían haber hecho por Zoom, y que no tienen capacidad para decir, che, loco, pónganse de acuerdo porque la Argentina está paralizada, estuvieron la semana pasada en la Comisión de Asuntos Constitucionales discutiendo el número de los integrantes de la corte como si eso fuera parte de la agenda de los argentinos. La verdad, un despropósito, yo lo digo con todo respeto, yo veía a los gobernadores y tenía ganas de decirles, pero ustedes en serio tienen gas hoy, no tienen problema en su pueblo, en sus ciudades, en sus provincias, no han tenido piquete, no tienen piquete, la producción la están sacando sin ningún tipo de inconveniente, los tipos discutiendo el número de integrantes de la corte. Es difícil generalizar y unificar qué es lo que están pensando, pero este grupo de gobernadores que presentó este proyecto de ley y que avaló en un documento, a Kicillof, a también Capitanich, ¿qué pensás vos? ¿Quieren pegarse a Cristina eventualmente otro ciclo más? El perónimo olfatea, el perónimo es como un perro de casa, tipo mirando dónde está la perdida y vos no te das cuenta, pero tipo olfatea en el poder y han visto que Cristina ha hecho un timonazo, ha acomodado con un volantazo y se ha parado a disputar poder. Entonces los tipos van a estar a la expectativa, no se terminan de pelear con Alberto, porque como el perónimo se disciplina billetazo, Alberto es el que puede todavía disparar los ATN, pero se están dando cuenta que este tipo lo lleva al fondo del mar. Esto que dijo el doctor Castro es así, en serio, estamos arriba del Titanic y vamos derecho al iceberg, pero así como no hay forma de errarle. Pero bueno, los tipos no tienen reacción, las provincias están paralizadas, no hay comercialización en el interior de la Argentina. En serio, no hay una apreciación de un senador opositor. Nadie te compra, nadie te vende, no hay precio de referencia. Esto que decís vos, da una idea de cuánto son el tema. Esto está pasando con todas, te quiero decir, nosotros todavía estamos en un veranito producto de que estamos liquidando dólares de la cosecha gruesa, Alberto termina agosto, se terminó, pero te digo, la industria metal mecánica, el autopartismo, es una cosa, yo no sé si no toman debida dimensión. Tenemos una ministra que ya lleva 72 horas en el cargo, todavía no pudo nombrar ni el tipo que le va a llevar el portafolio. No tienen equipo, lo toman todo en joda, todo es motivo para la chacota en el gobierno. La verdad, es un momento de altísima complejidad, ¿cómo haces para que la gente tenga una cuota de esperanza ante semejante ineptitud? Porque ya ni siquiera, nosotros ya sabíamos que el kirchnerismo es un espacio político de altísima corrupción, pero de la ineptitud que hoy manifiestan para tomar decisiones, para mirar la realidad, para examinar lo que está pasando a la gente, es de una falta de empatía. Ya, yo no la he visto, mirá, yo soy un veterano, voy a cumplir 59 años, yo no he visto estas cuestiones. La falta de reacción, no hay sindicalismo, no hay dirigentes gremiales, nadie protesta, una mansedumbre increíble, un país que se va a pique, una... Esta es la realidad de la Argentina que tenemos. Nosotros mañana íbamos a entrar en sesión a discutir los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, porque Cristina necesita, antes que empiecen los alegatos en el juicio de la obra pública, necesita mostrar que tiene poder y que ha recuperado el timón del barco. Es una locura, una locura, Diego. ¿Vos crees que en esta cena que tuvieron el otro día, alguna suerte de tregua frágil o precaria puede haber entre Cristina y Alberto? Lo digo porque va a hablar Cristina este mismo viernes otra vez. ¿Y para qué necesitaría una tregua Cristina si lo tiene de rodilla, Alberto? A ver, ponete en el lugar, ponete a pensar cómo piensa Cristina con esa empatía tan personal que ella tiene para sus problemas. El tipo hace lo que le pide, ha cumplido rigurosamente. Lo que no ha podido cumplirle es porque no ha podido, no porque no haya hecho lo imposible. A esta altura Alberto le había prometido que ella va a estar totalmente exenta de cualquier persecución penal. Eso no lo pudo hacer, no porque Alberto no haya hecho lo indecible, no lo ha podido hacer porque la contundencia de la prueba la pone en un lugar incómodo. Pero hasta ahora Alberto lo ha cumplido. Yo me acuerdo una vez que vine a este programa, allá hace un tiempo atrás, como siete meses atrás, te dije que Alberto había entregado absolutamente cualquier capacidad y cualquier don de mando, y que Cristina le iba a comer un ministro cada 20, 25 días, cada 15 días, y así sucedió. El sábado le terminó de comer el último ministro. ¿Para qué necesitaría a Cristina que Alberto capitulara si el tipo no tiene capacidad de resistencia? ¿Qué resistencia le podría oponer a Alberto, el de la lapicera? ¿Con quién? ¿De qué manera? ¿Qué conducta, qué coherencia podría exhibir Cristina? Ninguno de los funcionarios de Alberto que manejan cajas, que son de la cámpora, del riñón de Cristina, que maneja el 70 y pico por ciento del presupuesto, ninguno, a pesar de decirlo públicamente, de agraviarlo públicamente o en privado, de entender que tienen un presidente sin ningún nivel de autoridad, ninguno se fue a su casa. Diego, ninguno se fue a su casa. Ninguno renunció, ninguno por una cuestión ética, de decir, no, a mí no me puede conducir un tipo que no tiene... No, no, ninguno, ninguno se movió. Y cuando se sentó a discutir alguna cuestión de poder, era el poder que todavía Cristina no tiene, que es el manejo de las organizaciones sociales. Esa plata de clientelismo político para el año que viene, ¿sabes cómo te garantiza un resultado electoral? Entonces estamos en el peor momento, en las peores manos. Salario universal, salario básico universal. ¿Puede salir para vos? Siete millones de salarios serían, más o menos. Recuerda que por ahí, si los tipos que ven que no tienen el número, pueden pedirle a Alberto, ahí sí le pueden pedir a Alberto que use la lapicera para un DNU. Y después lo vamos a tener que discutir, igual tiene ese DNU. No se puede repartir más nada, Diego. No se puede repartir más nada. En este país no hay más nada. A ver, ¿cómo lo tenemos que explicar? No hay más nada. El otro día los tipos vinieron con una moratoria, y yo digo, si mi viejo me estaría viendo, seguramente estaría enojado conmigo porque voto en contra. No hay más nada para repartir. Terminemos con ese populismo berreta de repartir cosas que no hay más. No hay más. Cuando se acabó, se acabó. Como en tu casa. En algún momento tu vieja te decía, no hay más. No hay más. ¿Qué vamos a repartir? Lo que no tenemos, ¿qué vamos a repartir? Una ficción. Pero el kirchnerismo lo va a intentar, ¿eh? Cristina lo va a intentar. Claramente ahí tiene puesta la mira del fusil. Claramente es un tema, un eje de campaña verdaderamente interesante y motivante para ese sector. Ayer lo expresaron muchos diputados, y créeme que esos diputados claramente anticipan lo que Cristina va a dar la orden que se haga, ¿no? Preocupante. Y si le preguntan, porque yo no sé si salen, por ejemplo, en diputados, no sé si pasaría a diputados. Supongo que juntos por el cambio, bueno, ya anticiparon que no acompañarían esa ley. No, no hay ninguna posibilidad de que acompañemos. Bien. Pero lo digo con todo respeto, y esto no es un acto de insensibilidad. Digo, para que no me corran por izquierda, ni me maltraten, ni empiecen a escribir en las redes de estupideces. No, no, no es un problema. El otro día lo decía el presidente del bloque senador y oficialista, como que los que no acompañamos el tema de la moratoria éramos unos descorazonados. No hay más nada. No podés repartir un sistema previsional totalmente destrozado, no podés seguir cargando tipos sin aporte. No podés armar un salario en un país que no tiene hoy producción, que no tiene ingresos, que no genera recursos. Bueno, podés repartir, primero tenés que generar laburo para poder generar riqueza. ¿Qué riqueza va a repartir? Si no tenemos, podemos repartir pobreza. Pero eso iguala para abajo, ¿eh? Mirá, guarda que el kinérimo está con esa teoría de igualar para abajo, para afuera suena como un discurso entusiasta, que motiva, claramente te acorralan, pero anda a decirle a los laburantes. A ver, vamos a ver cómo se para la CGT a discutir esta cuestión. A ver cómo es el tema. En un ratito te voy a mostrar si podemos conseguir el tape. ¿No la pasó bien Axel Kicillof hoy? ¿Y cómo la va a pasar bien sin un mal educado? Tanto de unos cadetes, lo tenemos. A ver si lo podemos ver entonces. ¡Chupir! ¡Otra señor, buena luna! ¡Ruilo! ¡Ruilo! Alguna cuestión que argumenta la organización y el gobierno de Kicillof, que es, no es culpa de Kicillof, para Kicillof era once y media donde lo citaron, y a las familias la citaron mucho antes, se murieron de frío, estaban muy malhumoradas por eso, no es culpa del gobernador. Versión oficial, está la versión oficial. Pero yo digo, ahí lo llamativo es que en otro momento, ni aún con el malhumor, se le iba a faltar tanto el respeto a la, entre comillas, superioridad que es, en este caso, es un gobernador. Hay algo que se está quebrando. Mucha gente que está harta de verdad. ¿Qué ves vos ahí? La señal es doblemente... Porque digo, perdóname esto más, esto solo. Hasta incluso en otro momento infundía miedo. Tengo miedo, decía algún familiar, ¿te acuerdas que había pasado en algún momento que alguien, algún militar, esto es penitenciaría, había desafiado un pariente y lo bajaron para siempre, lo decapitaron y lo corrieron del organigrama y nunca más, del escalafón. Acá hay como una pérdida de miedo también, no importa si sancionan al hijo, si pierde el trabajo. Por eso la señal es doblemente complicada. Porque esta gente, no solamente el pibe que va a jurar como penitenciario del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, sus familiares saben que los chicos, a partir de la jura y a partir de su egreso, entran en un régimen de verticalidad. Eso. Entonces, en el régimen de verticalidad, esto que está sucediendo es totalmente prohibitivo. Absolutamente. Totalmente vedado. Ahora te quiero decir, para que esas familias, sabiendo que ponen en riesgo la posibilidad de la carrera de ese pibe, al que orgullosamente van a la entrega del uniforme y a su jura en el día de la bandera, pongan en riesgo, es porque está pasando esto que estás diciendo vos. El kirchnerismo está generando un caldo de cultivo de enojo, de fastidio, de bronca generalizada, que ni siquiera en un acto de disciplina castrense, la gente es capaz de contenerse. ¿Y sabe qué? Cuando la gente se enoja, Diego, y vos lo sabés como psicólogo, se enoja con todos. Con todos. Y esto, el kirchnerismo, también lo usa como una vara para igualar para abajo. Son todos choros, todos bandidos, todos ladrones, todos sinvergüenza, todos corruptos, todos inútiles, todos ineptos. No, pará, viejo, yo no. No, no, pará, a mí no me pongan ese pelotón de inservible, no. Y esto el kirchnerismo lo sabe hacer como nadie. Sabe que necesita ese caldo de cultivo, sabe que ese enojo y ese fastidio es funcional a una forma de conducir, sabe que así ha funcionado en los países donde ellos pudieron generar estos regímenes totalitarios populistas. El fastidio, la gente se fastidia de tal manera, pierde la referencia y pone a todos en el mismo lugar. Entonces le da exactamente lo mismo un Kicillof que un Luis Juez. Es exactamente lo mismo. Un bandido que un honesto, un trabajador que un busca, es lo mismo. Y ahí después no volvés, ¿eh? ¿Vos creés que eso puede pasar acá? No, no tengo ninguna duda. Y no estoy haciendo un discurso, ni estoy agitando, ni... Pero mirá, entonces acá hay algo. Lo que vos planteás es que el enojo con el gobierno puede contaminar a toda la clase política. Pero Diego, si yo logro que la sociedad se fastidie, que el fastidio sea colectivo, y que tenga tal magnitud que la gente no pueda distinguir quien es un tipo de centro y honorable. Pero yo me reservo el manejo del clientelismo político. Está bien, los neros están inculados, están enojados, están fastidiosos. Pero los que van a ir a Bogotá, yo no sé cómo manejarlo. Esto no es nuevo, ¿eh? Te digo que esta mecánica la han probado en muchos lugares y le ha dado muy buenos resultados. Cristina está muy enojado y pidiendo, según las versiones, que saquen del gobierno a Levita y algún otro movimiento social más. ¿Cuál es el riesgo de...? Porque yo veo como por primera vez un enfrentamiento tan directo desde lo más alto del kirchnerismo que es Cristina a movimientos sociales que tienen una masa de gente enorme y tienen poder. No sé, si esos tipos rendirían pleitesía a Cristina, Cristina no te está discutiendo cómo reconvertimos ese sistema clientelar de reparto de lo que trabaja, produce y aporta para que se reparta la manchancha en planes de trabajo efectivo, digno, que le permita... No, no. Está discutiendo el manejo. Eso, el manejo. Está discutiendo el manejo. Y en eso quiere enganchar gobernadores intendentes que saben que manejar esa caja te ayuda a ganar elecciones. O sea, esta es la discusión. Si por ahí los movimientos sociales, en vez de rendirle pleitesía al inútil del presidente que tenemos, lo hicieron con Cristina, yo no sé si estarían discutiendo esta cuestión. No sé, porque tampoco le sobra a gobernadores intendentes a Cristina. Probablemente en el conurbano tenga otra mirada, pero estamos en una discusión... Cristina está discutiendo la única caja que no maneja a su hijo, que es la de los planes sociales. Esto te lo discuto ya. Los conozco desde cuando eran criaturas. La única caja que hoy no maneja la cámpora es de los planes sociales. Entonces, están en esa disputa. Pero si logra la rendición de las organizaciones sociales y Máximo toma el manejo de esa cuestión, le daría lo mismo. Le daría lo mismo, porque si estos tipos responden o son capaces de movilizar para defenderlo indefendible, para defender un presidente que ha destrozado y despedazado la palabra presidencial, te imaginas por qué no lo pueden hacer con Cristina, que verdaderamente puede ejercer un acto de contundencia conductiva. Quizás pueda ser ya viejo en la dinámica de la aceleración de las cosas, pero hay algunos que dicen que Guzmán no debió haber renunciado hacia Alberto Fernández, que no se hace eso y que tenés que quedarte hasta que el presidente sea él el que te libere para una renuncia. Pero vos te tenés que quedar. ¿Qué pensás vos? Yo iré un poco más atrás. Creo que no debió haber asumido, Guzmán. Un pibe que no estaba preparado. Esto no es Estados Unidos. Un pibe que no estaba preparado. Aparte te quiero decir que nosotros todavía lo estamos esperando en el Senado. Él dijo que iba a ir a explicarle a nosotros cómo íbamos a resolver el problema del acuerdo con el Fondo Monetario y se fue al departamento de Cristina. No volvió más. Nunca fue. Todavía lo estamos esperando. Un inútil importante. No me permita, y no me pidas por favor, como buen psicólogo de eso, que derrame una lágrima por Guzmán. Un tipo que nunca atendió la agenda cotidiana de los temas económicos del ciudadano común. Del que va al supermercado, del que va a la góndola, del que se le dispara el precio, del salario real. El tipo se dedicó exclusivamente al tema de la deuda y la terminaron resolviendo nosotros los opositores porque este tipo ni siquiera fue convencernos que había que firmar. Y nosotros dijimos, bueno, si nosotros no acompañamos a este país en este momento, donde estamos a punto de caer, démosle una certidumbre, por lo menos que no estamos en default. No fue una cintura, una picardia de Sarasa Guzmán. Fue un acto de compromiso republicano y de seriedad de la oposición. Yo creo que ese tipo no tendría que haber asumido. ¿Y Batakis? Entonces, ¿quién es? La verdad que no sé. Vos la viste, esta mujer desesperada, contenta, sin equipo. Cuando yo te digo inoperante, te lo digo con todo respeto. Este país no admite más tipos que vengan a probar, vamos viendo y vamos dando. En serio, necesitas gente profesional que estudie, que conozca, que tengan equipo. Esta mujer, con tal de ser presidenta, con tal de ser ministra, salió disparada a los programas de televisión a... Mirá el favor que le hizo a Boca. Salió disparada a los programas de televisión a que la gente la conozca. No tiene ni siquiera quien le lleve el portafolio todavía decidido. En un país que tiene el riesgo país más alto de la historia de la vuelta de la democracia, un dólar por las nubes, una inflación incontenible. Yo digo, esto pasa, ¿no? Hay un artículo en el Código Penal que claramente sanciona penalmente al tipo que acepta un cargo para el que no está propuesto. Sanciona a los dos, ¿no? Al que acepta y al que le asigna. Bueno, este es un país de incompetentes. Los tipos juran por lugares que no están preparados. Esta mujer, te imaginas, pasó del argentino A a jugar la Champions, ¿viste? Pero hablando de fútbol, si podemos recuperar la foto de los brasileros picando los billetes de mil desde la tercera bandeja de Boca, vos lo habrás visto eso. No, eso no es bien. Te voy a sorprender al aire y no muy gratamente. ¿Vos te acordás que hubo una época en que los argentinos iban a las canchas de Brasil o acá mismo y se rascaban las axilas como haciendo de monos? Eso generó incluso algunas denuncias de discriminación. Acá tenés a los corintians picando los billetes de mil y burlándose de los argentinos diciendo esto que es su billete, el máximo, es papel picado. No vale nada. La plata de ustedes no vale nada. Mirá vos. Foto, un fotón. No debería extrañarnos. Trágico fotón, trágico fotón. No debería extrañarnos. Si en el chino a la vuelta de casa los negros te dan el vuelto y se quedan con los caramelos, ¿no te quieren dar los caramelos? No debería extrañarnos. Bien. Pero qué imagen patética, ¿no? ¿Viste? No, no, pero no. Es del manual. Debería dolerte, ¿no es cierto? Pero es que duele. Debería sentirte ofendido, debería decir, loco, mirá lo que es esto. Y la verdad que es una realidad. Hoy no tenemos una moneda que no... Recién escuchaba cuando estaba por entrar, escuchaba al presidente de la Cámara esta de PyME, particularmente el tema del cazado. No hay referencia. No existe la moneda. No existe la moneda. No, no, no. Una cosa... Veo imágenes. Me tocaba ser embajador de Ecuador cuando me contaban los venezolanos que contaban la plata. Ellos más o menos calculaban cuánto era 200 gramos de la moneda venezolana... Por peso. Por el peso, ¿entendés? Para no poderse contar porque eran interminables los fardos de billetes para comprar un elemento de consumo de canasta básica. Y yo me cagaba en risa y digo, mirá esto, tipo, pobre gente, estamos igual. Vos te vas con el bolsillo así de billete, viste, y no te alcanzó ni para hacer la compra del mes pasado. ¿Te acordás cuando los termosellados se decía que tenían un millón de dólares, pesaban tanto? Sí. Y que en un momento ya no contaban sino que pesaban. Bueno, la rosadita... Ahora pesá, pero bueno... La rosadita funcionaba así, sí. Claro, pero pesás los pesos, ¿no? Y bueno, sí. Completamente. Sí, pero tenés que comprarte una báscula, viste, te imaginas. No podés proveerle a cada argentino una báscula para el salario miserable que cobra, porque la verdad que son miles de billetes que no sirven absolutamente para nada.